La psicóloga Paola Andrea Martínez nos trae un tema muy importante para todos los padres de la comunidad chucureña, el cual es la sexualidad en los niños. Veamos las recomendaciones que nos trae para esta semana. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las familias que tienen niños pequeños en casa, que están esperando bebés o para aquellas madres que a futuro piensan tener una familia. Es importante que empecemos a prepararnos para responder a la sexualidad de nuestros hijos menores. Cuando dije que iba a hablar sobre sexualidad en el tema de hoy, alguien me dijo, la sexualidad en los niños sí existe, ¿cómo se da la sexualidad en los niños? Las personas piensan que cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando del sexo como tal, del acto sexual como tal. Pero sexualidad no es el acto sexual, sexualidad no solo es diferenciar a un hombre de una mujer. La sexualidad abarca la forma en que hablamos, en que nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo caminamos. Es decir, la sexualidad abarca todo el entorno del individuo, todos sus actos, conductas, pensamientos y sentimientos. Es por eso que los niños también tienen sexualidad. Inclusive es importante aclarar que la sexualidad empieza desde el momento en que el niño está en el vientre de la mamá, desde el momento en el que el niño nace, ya empieza a experimentar sexualidad. Pero, ¿cómo manejamos nosotros los adultos la sexualidad en los niños pequeños? Para los niños este tema surge con gran interés, con gran inquietud. Y muchas veces nosotros como adultos no sabemos manejar o no sabemos cómo responder estas inquietudes que se presentan en los niños. Es importante tener en cuenta que desde los 2 a los 3 años los niños empiezan a definir una identidad sexual que aunque no es fija, es una identidad sexual que es un poco difusa. Pero desde ese momento el niño se está empezando a identificar como un hombre o como una mujer. De los 3 a los 5 años los niños comienzan a identificarse con el papá o con la mamá. Por lo tanto es importante, ya que ustedes son figuras de modelamiento, es importante en ese momento que aprendan a controlar sus comportamientos sexuales frente a los niños para que les den las pautas necesarias que ellos necesitan. La autoestima es importante en el manejo de la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando el niño mantiene una autoestima alta, la sexualidad va a tener límites claros y va a ser equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le enseñamos al niño que las partes de su cuerpo, cualquiera que sea, tanto el brazo, la cara, las piernas, como el pene o la vagina, son partes bellas y son partes agradables del cuerpo, son partes normales de nuestro cuerpo, el niño empezará a establecer una autoestima alta. Es importante también, padres de familia, que tengan en cuenta que hablar con claridad sobre este tema con los niños y resolver aquellas preguntas que ellos tengan sin temor, sin preocupación, sin desespero. Esto les va a ayudar a crear bases fuertes de autoestima y de seguridad para su futuro. No se alarmen por las preguntas que les hagan sus hijos. No se preocupen por las preguntas que les hagan ni las evadan. Respóndanle las preguntas claramente, no se excedan en detalles. Cuando el niño pregunta algo, simplemente límítese a contestar lo que él pregunta y no se excedan en detalles porque en el momento en que el niño sienta que usted contestó lo que él le pidió y no necesitaron más detalles, en ese momento el niño ya va a sentirse satisfecho y va a mostrar interés por esa respuesta sin necesidad de que usted esté agregándole muchos detalles que lo que pueden hacer es confundirlo. El control de esfínteres, el manejo de la orina o del popó del niño es muy importante en el desarrollo de la autoestima y de la sexualidad. Cuando el niño se orina en la cama o se hace popó en la cama, es importante que no respondan ustedes alarmados, sino que le expliquen que esto es algo normal de su cuerpo y que empiecen a enseñarles pautas adecuadas para manejar ese control de esfínteres. No se asusten, no los regañen, no se alarmen porque el niño va a pensar que son actitudes insanas y no adecuadas, cuando en realidad todos sabemos que son conductas normales del ser humano. Los niños siempre deben ser escuchados y hablar de sexo no tiene por qué ser, hablar de sexualidad no tiene por qué ser un tabú en pleno siglo XXI, no tiene por qué ser un índice de alarma y de preocupación para los padres de familia. Es importante que desde casa y desde que están pequeños empiecen a enseñarles a sus hijos que la sexualidad es algo bello del ser humano, que es algo normal y que hablar de eso en casa es tan normal para que los niños puedan a futuro también desarrollar una buena autoestima y una buena identidad. Es importante padres de familia que los datos que le van dando a los niños se vayan dando poco a poco a medida que van creciendo. Todo depende de ustedes y todo depende del apoyo, la unidad y el diálogo familiar que también es muy importante. Espero que estén muy bien. Y así finalizamos una emisión más de este Magazine Chucureño. Agradecemos al publicista Cristian Agudelo Rueda por permitirnos su local para la grabación de este programa. Que a propósito Cristian se encuentran cumpliendo un año más de vida el día de hoy. Deseamos de todo corazón que cumplan muchos años más. Y así finalizamos, los esperamos la próxima semana en más Magazine Chucureño. Hasta pronto. San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente me siento más chucureño La tierra de la abundancia La tierra de la abundancia La tierra de la abundancia Se confunde con su gente La tierra de la abundancia La tierra de la abundancia De nacer en San Vicente La tierra de la abundancia La tierra de la abundancia Lo que produce El paraíso que sueño